Cuando yo antes cuestionaba la posibilidad de definir exactamente la verdad, por supuesto no quería decir que no exista, evidentemente, Arcadi, ya lo sabes, claro, claro que existe, evidentemente, existe, existe y además todos la buscamos, todos la buscamos. Ahora bien, no nos pintamos a nosotros. ¿Cuál es la metodología para firmar eso? Nosotros... Verte a ti, verte a ti, nosotros sabemos que la verdad es de derechas, viéndote a ti. Ya, ya, es una metodología poética todo. Bueno, no nos pintamos a nosotros mismos, no mintamos sobre el periodismo, no mintamos sobre la academia, a eso iba yo y vuelvo a eso, desde esta perspectiva, la verdad, desarrollada desde los años de la facultad, pero después de tantos años de vivir la academia, el periodismo, la política, todo por dentro, lo que yo quiero es relativizar las diferencias entre los tres campos. Esto es lo que quiero hacer. Quiero desmontar esa frase tantas veces repetida de que en el periodismo hay una clara diferenciación de opinión y de hechos. No, no, de eso nada, exactamente igual que en la política. Y cuento otra anécdota, sí, ya sé, Arcadi, que tú persigues como un ideal eso, pero déjanos que contemos la otra parte de esta verdad. No me parece mal que la persigas como ideal y además lo haces con brillantez. Yo también la persigo como ideal, pero al mismo tiempo quiero contar lo que de verdad pasa.